¿Qué onda banda del canal? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Gente chula chingada mal. ¿Por qué digo gente chula? Porque si no fuera gente chula no estarían en este canal. Y eso es por seguro que solamente pura gente chingona y bonita ve mi canal, señores, señores. Y bueno chavos, ¿Cómo está? Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video, a un nuevo Gameplay o como le quieran llamar. Total que ya saben que aquí el English Speak English no es exactamente lo nuestro, ya lo habrán visto en nuestros videos. Y bueno, quiero invitarlos a que vean conmigo, a que me acompañen el día de hoy a platicar un poquito de este excelente videojuego que a todos, bueno, al 90% de los gamers nos estresa. Y vamos a hablar ni más ni nada menos que del video que les estoy presentando el día de hoy, que es un juego Search and Destroy, my friends, Search and Destroy, donde está jugando mi brother el AG Afro, miembro honorario del equipo competitivo de AG, que últimamente ha competido y no le ha ido muy bien, pero bueno, a todos los tiene sus altibajos y bueno, ha estado ahorita un poquito más bajo que alto, pero no importa, ¿No? Esperemos poder en los siguientes torneos que nos vaya un poquito mejor. Total que Afro es del equipo competitivo para ya no hacerles el cuento más largo, ¿No? Jajaja, están jugando Search and Destroy, pero ¿Qué crees mi estimado Manuel Troles? Para tu goce y deleite, Afro lo que hace en este video es que saca no nada más el Orbital Visat, no a mi chavo, no, porque vas a decir, ay, yo ya lo vi en el título, pues sí, pero yo te lo voy a decir de todas maneras porque te lo tengo que decir, ¿Cómo ves? Jajaja, bueno, saca los perros y saca también un Swarm, güey, o sea, no más, güey, otra onda, shingón Swarm, güey, sacó un Swarm en Search and Destroy, tuvo un score ni más ni menos que, ¿Adivina cuánto? Ah, ya sé que ya lo viste en el título también, pues sí, veinticuatro, uno, mis estimados, que para Search and Destroy, si tú matas diez en Search and Destroy, tú ya sacaste, sacaste la partida, mataste los que te tocaban y mataste arriba del promedio, ¿No? Ahora, matar veinticuatro en Search and Destroy es bastante, pero todavía veinticuatro a uno es mucho mejor, pero sacar Orbital Visat, este, K9 Unit y Swarm es mucho mejor todavía, mis estimados, ¿No? Entonces fue un gameplay bastante bueno, y para quien diga, ose decir, que los gameplays son fáciles, lo invito a que se saque un gameplay de esta, de esta calaña, ¿No? De este tipo, mis chavos, cosa que yo no he podido lograr, a lo mejor tú, mi estimado Manuel Torres, experto en la materia de Call of Duty, sí podrás hacerlo con los ojos cerrados, y la tele apagada, y, y yo me lo saco, y, y Willyrex, y, y todo mundo, eh, otros lados también, porque ya ven que aquí todo le copiamos a todo mundo, ¿No? Entonces, eh, vista de que uno no es original en absolutamente nada, pues, es, yo creo que este gameplay ya lo habrán visto en bastantes lugares, ¿No? Algo similar, o mejor, no lo dudo, sin embargo, no se los había comentado yo, así que ya con eso es más que suficiente para mí, y pues, como pueden ver, señores, señores, el AGE Afro, anda muy tryhard, sinceramente, bastante tryhardón, trae, eh, la MS MS, un excelente arma para moverte rápido en Search and Destroy, por su pollo, obviamente, la trae silenciada, mis chavos, y además, trae Fast Magazine, ¿No? Que en Search and Destroy los Fast Magazines, de verdad, que es un attachment, que hace que rápidamente cargas, ustedes lo saben, pero te ayuda mucho en Search and Destroy, porque en Search and Destroy, como no tienes más vidas, necesitas disparar bastante rápido, y seguir disparando, ¿No? Disparas hasta acá el cargador, cargas, lo vuelves a meter, disparas, y así te la llevas campechanando bien, y el chiste es que no te quedes sin balas, y que no te quedes sin que defenderte en el momento que, por ejemplo, te encuentres a dos enemigos, le dispares a uno, lo mates, y que no te vaya a brincar el otro mientras recargues, ¿No? Entonces, por eso el chiste sería que en el Fast Magazine se hace que esto sea muy, muy, una buena estrategia, que esto sea muy dinámico a la hora de estar disparando, y recargando, y pues bueno, por supuesto, mis chavos, que si ustedes están a nada de sacar un Score Street como un Orbital Beast a Search and Destroy, pues se detienen un poquito a campear, ¿Verdad? Disculpen ustedes, aquí a mi estimado Afro, que le campeya un poquito, pero obviamente, yo creo que todos nosotros lo haríamos, bueno, por lo menos, no voy a hablar por ustedes, voy a hablar por mí, yo lo haría, sinceramente, y yo lo hago normalmente, ya cuando estoy a punto de sacar mi UAV, yo digo, Viner, campea, porque ya vas a sacar un UAV, y luego con el Hardline, pues es más fácil que sacarlo, ¿No? Entonces, por lo general, sí logro sacar mis Super UAVs. Total, chavos, que el gameplay estuvo bueno, la verdad, es un buen gameplay, aunque en algunas partes, sí, se campeó un poco, recuerden que es Search and Destroy, y recuerden que está por sacar un Orbital Beast, y por sacar un Score de 24 a 1, entonces, yo creo que es válido, no le fue nada mal, pero fíjense que para que se den este tipo de gameplays, hay varios factores que tienen que intervenir para que esto suceda, mis chavos, ¿No? Porque no es nada mal, ay, yo me voy a jugar y ya sacó 24, no, 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 no es así, mis chavos, ¿No? Primero, number one, yo te los voy a decir porque de verdad me gusta compartir el conocimiento adquirido a través de los años con ustedes, mis estimados Manuel Estroles, con ustedes me gusta compartirles un poquito de lo, de lo que uno aprende, ¿Verdad? ¿Por qué no te voy a compartir lo que no aprendo? Porque no me lo sé, eso es obvio, jajaja, total, que les voy a contar cómo está el pedido, ¿No? Este, necesitas, number one, es, uno, tener a tu equipo, que tu equipo, o sea, tus aliados, estén bien mancos, ¿No? Cosa que para mí, ese es algo súper fácil, o sea, nada más es meterte a jugar solo, y ya, con eso a mí toda la vida me tocan los güeyes más mensos de Call of Duty como compañeros, cabrón, siempre, 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 es extremadamente raro que me toque un güey, un güey bueno jugando, cabrón, por lo general siempre me toca el vato que juega con la mano izquierda nada más, o no sé qué pecho, tal que me toca puro manco conmigo, ¿No? Ese es uno, el primer requisito, ¿No? Que a lo mejor si tú eres de la mala suerte que tiene, si tú tienes mala suerte como la mía, lo más probable es que también te toque un equipo manco, por lo tanto no es uno de los, de los fenómenos que se tienen que dar difícil de cumplir, ¿No? Ok, que te toque el equipo manco, que del otro lado, te toque un equipo que no se fije en el score, ¿No? Y se quede a jugar, eso es, eso es algo que a fuercita te tiene que tocar, te tiene que tocar un equipo que crea que va a ganar la partida, como en este caso, ya sacó el Swarm, ya sacó los perros, pero va 3-1, y ellos no se han dado cuenta, yo creo que del score, o no sé qué sucedió, el chiste es que no se salieron, y creen que van a ganar, porque nada más quedan 4 del otro lado, miren el score, 19-1, 5-1 y 0, y los otros dos se salieron, pero de el equipo de AG Afro, por lo tanto, es lo que te digo, necesitas un equipo malo contigo, un equipo malo del otro lado, pero que crea que puede ganar, y bueno, un poco, un poco, bueno, bastante skill, la verdad, para mantenerte vivo, buenos reflejos, sobre todo para Search and Destroy, y señores y señores, he aquí, Swarm, en Search and Destroy, el o aquí también, contemplen perros en Search and Destroy, señores y señores, y bueno, para todos ustedes, aquí ya está a punto de acabar el gameplay, señores y señores, pero bueno, ahí está, ahí se los dejo, ya vieron las dos cosas que se necesitan para eso, junto con un poquito de skill, ¿no mis chavos? Como este es el último capítulo, simplemente me queda decirles a todos ustedes que les agradezco mucho por haber venido a ver este gameplay conmigo, que espero que les esté gustando, por cierto, mis chavos, si quieren reír, pasen a Machinima Latino a ver la serie que están subiendo mía, de cómo molestar gringos, o molestando gringos en Search and Destroy, este, de verdad, chequenla, se van a cagar de la risa, se los garantizo, se los juro, que se van a botar de la risa, por las tarugadas que dicen los gringos, ¿no mis chavos? De verdad, es una buena serie, espero que les, que les guste, pasen a ver la Machinima Latino, también por otro lado, les quería felicitar al equipo que ganó, al equipo de Dash, que ganó el torneo de Battle Point de Call of Duty 4.4, muchas felicidades brothers, un muy buen equipo, que es de reciente creación, muchas felicidades, un torneo en donde los equipos que normalmente son los favoritos, quedaron fuera, como SFM, como este AG, y creo que UD, también no llegó muy lejos, pero aún así, muchas felicidades a los ganadores, y continúen participando, chavos, los Dash son una prueba de que un equipo de reciente creación puede ganar un torneo, ahí está, espero les, este, les llame la atención, y participen en los torneos, ¿no? Gánense una lanita jugando, nos vemos chavos, hasta luego, fui Biner, bye banda.